Si lo podemos hacer, y eso hace la diferencia. Doy gracias a Dios porque estuve con nosotros en los tiempos difíciles. Adelante de Dios, de mi familia, de mis amigos, de todos, te quiero pedir perdón. Perdón por no haber actuado como debería ante muchas de nuestras pruebas. Participamos de varios cursos matriculares en el pasado, pero la verdad no sentíamos que nos ayudaron. Luego vino Rengage, es en español comprometerse otra vez. Un taller matrimonial donde pudimos no solo escuchar los retos de otras parejas, sino también usar herramientas para mejorar nuestra relación. Aquí nos acompañan algunas de las parejas que participaron con nosotros. Y nuestros líderes, allá también, por acá nuestros líderes, allá están. Gracias a todos por acompañarnos en este taller. Muchas gracias, la verdad que sí. Les agradecemos muchísimo que nos acompañaran. Seguiremos luchando. Y estoy seguro que vale la pena. Quiero primero que todo, darle las gracias a Dios por este momento. En este caminar, tú y yo unidos, bajo el poder de Dios, seguimos fortalecidos, enfrentando con amor todos los desafíos que la vida nos siga teniendo. Gracias por estar en mi vida y hacer mi vida una vez que sea. Es para recordarnos que Dios va a estar siempre con nosotros en nuestro matrimonio.